No es que me digas que me quieres Es que tus ojos lo reafirmes No es que me digas lo que quiero Es lo que quiero sin decirme No es enseñarme a caminar Es sujetar mi mano al andar No es hablarme de volar Es darme el viento para el vuelo alzar Dímelo tú, sin decirme nada Nuestra mercedo sin conservar de alas Mira que las palabras, solo palabras son Mejor acariciar el corazón Dímelo tú, sin decirme nada Muestra mercedo sin conservar de alas Mira que las palabras, solo palabras son Mejor acariciar mi corazón No es necesario que yo me recibe un poema Que me diga cuánto me quieres Ni que el mundo me regalea No, no, no quiero eso Yo solo quiero un beso, no quiero De su mirada, de su mirada me enamoró No, no, no quiero fortuna, no quiero un millón No quiero un ya, te digo una mansión Solo que Dios te bendiga cada minuto que vivo contigo, mi amor Necesito sentir que tú a mí me quieres Como yo te quiero Dímelo, dímelo, dímelo Ay, dímelo Dímelo tú, sin decirme nada No quiero mal, no quiero verlo Dímelo tú, sin decirme nada Muestra mercedo sin conservar de alas Mira que las palabras, solo palabras son Mejor acariciar mi corazón Ay, dímelo tú, sin decirme nada Muestra mercedo sin conservar de alas Mira que las palabras, solo palabras son Mejor acariciar mi corazón Y no quiero un contrato Que me diga cuánto tú me quieres, cuánto tú me amas Baby, no hay trato Que tu mi corazón sufre y no aguanta ni un maltrato Si trata, trata, yo trato Y si se lanza, malo, yo me lanzo Demuéstrame con hechos que se me ha restado Dispuesta a amarme sin descansar Y es difícil creer cuando la mentira habla Cuando el viento carga las palabras Y si las llevas lejos de mí Dímelo tú, sin decirme nada Muestra mercedo sin conservar de alas Mira que las palabras, solo palabras son Mejor acariciarme el corazón Ay, dímelo tú, sin decirme nada Muestra mercedo sin conservar de alas Mira que las palabras, solo palabras son Mejor acariciarme el corazón Mi amor es donación, no es exigencia De mi palacio Es buscarte en el pasado sin perder nuestra vigencia Lo único Tu inteligencia es desearte y poseerte Predicador, mi amor Esa es mi vivención Dile un papi Junto a la ni Pumarín 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 Gracias por ver el video.